Óyeme José, te hiciste excelente Bendiciones para usted Camili, igual para usted Tu mito, lo mismo Los tres, cualquiera de los tres Es merecedor de los 10 mil dólares Pero como de un principio El contrato Es un solo premio de 10 mil dólares Estamos claros con eso, ¿verdad José? Un premio de 10 mil Camili, era un premio de 10 mil Tomito, un premio de 10 mil, ¿verdad? Estamos claros Hemos roto Todos los récords De votaciones En Telemundo PR.com Ni aquí, ni este año Ni el año pasado Han votado ¿Cuántas personas? 82 mil votos Wow, ustedes han movido la masa Ustedes han movido a Puerto Rico El ganador de los 10 mil dólares Lo es El ganador de los 10 mil dólares Lo es José Tomito José Tomito Gándara 10 mil dólares Para Tomito 10 mil dólares Tomito Venga la familia de Tomito Para acá Venga la familia De Camili Venga la familia De José 36 mil Wow, por nada Camili sacó 36 mil Déjamela ahí Quique, un momentito Esto estuvo bien cerrado Camili tuvo 36 mil 366 José Tomito 36 mil 585 Gracias a los tres Gracias a José Camili Rodríguez Venga el cheque Venga el cheque Por los 10 mil dólares Venga la familia ¿Qué pasó, productor? Quique, no nos vamos Quique, ya está Dame un segundito, Quique No nos vamos Hello Este es el que manda Claro Claro Mil dólares Para Camili Mil dólares Para José 10 mil dólares Para Tomito Mil dólares Para Camili Mil dólares Para José Señoras y señores Muchos premios Que programazo 10 mil dólares 81 mil Votos Récord en Talemundo Gracias Puerto Rico Nosotros nos vemos mañana Y el aplauso para Tomito El Rey El Campeón Gracias Camili Gracias José Excelente Gracias por estar con nosotros Buenas noches Nos vemos mañana Dios los bendiga a todos Bye Buenas noches José Felicidades Buenas noches Buenas noches ¡Gracias!